hola a todos soy nadie gs y viene el tercer intento bueno yo sola claro está aquí venimos a la barra de revancha a la revancha porque es esta cosa que no se da chingada madre porque y vamos a la revancha porque si yo creo que es justo a ver qué dificultad estás experimentados de los mejores intermedio ahí está estaba medio raro tenía ese medio raro ese intermedio ok entonces estamos de nuevo aquí para hacer una nueva nuevo intento de alimentar a santa fantasma y por favor ganar una palomita aquí obviamente no me voy a aventar ya lo he dicho antes este no me voy a aventar a hacer el desafío completo primero no me alcancé de tiempo segundo no tengo experiencia para identificar todos los fantasmas y tercero soy bien gallina así que es la tercera vez carajo la primera vez no espera no la cuarta no porque la cuarta vez la primera vez me tocó un estado yo sola ahí está yo sola me tocó un revenant y el revenant me dio unos pinche sustos el cabrón que pensé que era un demonio en esta última ocasión este en la otra fue un mímico de la chingada que me engañó y me hizo creer que en otro fantasma y pues no más no se dio y en esta ocasión en esta última ocasión el bendito fantasma no quiso darme en la última la última prueba que era de spirit box no me la quiso dar el hijo de puta pero por las palabras que hay el último que fue no un río un río el que me tocó y no me quiso dar a la evidencia que yo yo necesitaba de veras que estoy salada esperamos que en esta ocasión una de dos o me muero o lo descubro cualquiera de las dos puede pasar no estoy acostumbrada a esto perdón por los cuántos minutos 13 19 minutos que estuvimos sin pantalla y es mi culpa disculpen ok ya estamos aquí ya vi orbes tempratos heladas ya están no me la vas a hacer de nuevo cabrón si eres tú de nuevo no me la vas a volver a hacer estoy más atenta bien me lo puede volver a hacer eso no es problema pero bueno vamos a ver vamos a descartar al verano vamos a ver si la escritura fantasma ya se cumplió en este punto aventó el libro si me lo quitó de lugar lo arrojó arrojó el libro Abre escrito Bueno, vamos a ver De las posibilidades que tengo Quiero ver si hay alguna que Bueno, en realidad Como ya descartamos demonio No hay posibilidad de que usando habilidad Mejor, así que por lo demás No hay problema, y ¿cuánto tengo de acuerdo? 98 No hay problema, probablemente me quiera dar un sustito Si es que entro Pero no hay problema Ok, entonces vamos a ver Yurei 50, esos son de 50 Hantu también es de 50 Y el Honrio A menos de que suplana la vela Podría ser Pero No traigo vela Y no voy a entrar con vela ya dentro So Ok Vamos a ver Vamos a ver un Yurei Ahora es expectativas, temperaturas, celadas Proyecto todos Vamos a poner el todos Ok Muy probablemente Si entro me va a querer dar un susto Porque es lo que probablemente Llega a pasar No pasa nada No va a haber cacería No puedo No puedo Ah, ¿y dónde está el libro? Ese es un cuadro ¿Dónde está el libro? Si lo aventó Porque yo lo dejé allí ¿Dónde lo habrá dejado? Ok Perdón ¿Dónde habrá quedado? ¿Dónde me dejó el libro? Porque ese es un cuadro No es mi libro Lo aventó Pero No, no pasó nada ¿Ven? Por eso ando cerca de la puerta Aventó el libro Pero ¿para dónde tú? A ver Aventó el libro No veo nada en el otro No veo nada en el otro Ah, no atravieso Pero no es otro Y lo estoy viendo aquí Sería cool No que no apareciera aquí Tengo que encontrar ese libro No veo nada en el otro Ok No hay dos Queda Hantu Honrio Hantu Vamos a ver Hantu Estoy buscando con un H ¿Qué me va a encontrar? Huellas dactilares Huellas dactilares Temperaturas Enladas Ok Si esto es así Debe haber huellas dactilares Pero eso no descarta un mímico Revisa de nuevo tu cordura Antes de que te hagas Metas a hacer tonterías No metes a hacer tonterías Estamos bien Si lo recuerdo No me va a pasar nada No ha escrito No es un revenant Si fuera un revenant Después de haber al arrojado Hubiera escrito No hay No sé de qué hablar No Queda Hantu Y Honrio Pero no he visto nada En ese ¿Vuelve a apagar la luz? No la No me lo aventó No No lo uso Y lo hubiera usado A estas alturas Me ha pasado mucho rato Así que No es un revenant Espero no equivocarme Porque sinceramente Pasan muchas cosas Cuando uno no se fija Veamos No veo nada En el Spirit Box Digo en el Spirit Box No veo absolutamente nada En el Dox No hay nada aquí Ok So No me faltaría Vamos a ver Vamos a ver el Hantu O el Honrio Hantu 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 Respectar Las huellas Actividades Esto no descartaría Al este Al mímico Es el problema Necesito descartar Al mímico Y el Honrio Y el Honrio Al rugir Spirit Box Tengo entendido Spirit Box Pero no Descarta Al mímico ¿Verdad? No Cabrón Eso está cabrón ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Necesito Spirit Box Es que Ninguno Ni otro Descartaría Al mímico Y si Coloco Orbes Espectrales Tendría Quedaría Entre Hantu Y Honrio Pero no Descartan Mímico Tienen Tan Similares Hijo A ver Cómo Puede ser No le gusta La luz Vamos a ver Hantu y Honrio Vamos a ver Sus características No le gusta la luz Estaba jodiendo mucho Con la luz Hantu es un tipo De fantasma Que se puede encontrar En climas Climas Más fríos El frío Parece conferirles Más agresividad Y un aumento De poder Se desplaza Más rápido Si hay temperaturas Bajas Debilidad Se ve más despacio En zonas De temperaturas Calientes No De verdad ¿Cómo se llama? Kelly Williams ¿No me puede atacar? Convéncete No te puede atacar Es que Es lo que me preocupa No ataque Ok 97% Muy bien Toda la casa Kelly Williams ¿Estas aquí? Are you here? Are you old? Are you young? Kelly Williams ¿Are you here? Are you here? Kelly Williams Are you here? Show yourself Kelly Williams Are you here? ¿Estás aquí? Kelly Williams, ¿estás aquí? No. No ha hablado el espíritu. No ha hablado el espíritu. Vamos a ver. Sí, hay órdenes. Pero ella no ha respondido. A ver, ¿cuánto tengo de salida? Después de mi incursión, 97%. Vamos a insinuir de nuevo. Kelly Williams, ¿estás aquí? Kelly Williams, ¿estás aquí? Kelly Williams, ¿estás aquí? Sí, eso sí. Eso descartaría al mímico. Al mímico y al... Y al honro. Sería un janto. Que no le creo, ¿cierto? Pero... Bueno, Kelly. Como has sido muy buena. Te daré tus galletas. Disfrútalas. No. 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 Ya no me acerco. Estoy esperando. Kelly, tus galletas. Yo no me acerco. Estoy tirando cohetes. Tal vez está demasiado cerca de la puerta. Estaban todas. Ay, Dios mío. Me pude haber equivocado. No, son las seis. Son las seis. Están muy cerca de la puerta, creo yo. No me quiero acercar porque... Comprar las galletas. No sé cómo hacer esto. Está pegadísimo a la puerta. Es el problema que tengo. Ahora sí. Yo se lo aventé más adentro. Ahora sí. No nos quedó esperar prácticamente. Ya está más adentro. Y ahora sí. Como no entré. No se dio manifestación. Pero ya se dio manifestación y... A ver. No, 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 no marco con nada. Bueno. Da igual. Espero que ahora sí... Hayamos atinado con un janto. Y si es un mímico, voy a gritar. ¿Les aparecieron las galletas? Sí, esto es un mímico grito. Bueno, no voy a gritar. Hay que ser respetuosos. Pero sí voy a maldecir. Eso que ni qué. Qué curioso. Si no estás dentro de la casa, no empieza cacería. Pero te dan un tiempo pertinente por si te quieres esconder. Lo cual es agradable. El hijo de puta me lo volvió a hacer. Me lo volvió a hacer. Es un mímico. Debí haberlo sabido. Haberlo sabido. Debí. Debí desconfiar. Debí desconfiar. Me rindó. Esto no. Ah. Cielo santo. Estoy muy ansiosa. Estoy roja del coraje. Es un mímico. No, ya me rindó. Creo que entrenar. Esto me lo deja muy claro. Entrenaré un año entero para enfrentarme a este rato de nuevo. Algún día. Algún día. Algún día lo conseguiré. Créeme. No, ya. Ya. Definitivamente. No tengo la capacidad para hacer esto. Pero lo haré algún día. No se apuren. Bueno, chicos. Cuídense mucho y espero que estén de maravilla. Debería acercarme más a la puerta y ese fue. Alejarme un poco más de la puerta y ese fue mi error. Así que lo dejamos aquí. Gracias por acompañarme y hasta otro video. Cuídense. Bye. Cuídense. 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 Gracias por ver el video.